Desde Rumanía nos llega esta despampanante diosa del fitness. Si lo que buscas es motivación para ejercitarte, Roxana Vancea te la da. En su cuenta de Instagram muestra rutinas de ejercicio que a más de uno dejan sin aliento. Roxana, como buena presentadora del clima en televisión, tiene unas curvas infartantes que consigue a base de mucho esfuerzo en el gimnasio y dieta saludable. El nombre de esta bella chica de 25 años ya suena desde hace algún tiempo en el mundo de las redes sociales, debido a sus atributos físicos y a que en los videos de sus rutinas deja muy poco a la imaginación. Roxana es lesbiana para el pesar de muchos que piensan que el mundo heterosexual ha perdido una valiosa pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!